Hoy en Reflejo Universitario, el proyecto de la Wadi Casa Segura arroja resultados positivos para prevenir el dengue. Contaduría y administración, tetracampeones del fútbol, soccer. Todo listo para el quinto festival de jubilados y pensionados. El combate a la violencia hacia las mujeres, compromiso de todos y todas. Todo esto y más en Reflejo Universitario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A Reflejo Universitario, el espacio de televisión de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y hoy, como cada viene, nos saludamos desde nuestra sede, la Facultad de Ciencias Antropológicas. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Brenda. Pues con mucho gusto, iniciando ya el programa de esta semana, en donde les vamos a platicar sobre varias de las actividades importantes que está realizando y que va a realizar la universidad. Ya lo decíamos en el teaser, el festival de jubilados, por ejemplo, es parte de lo que viene en este arranque del mes de diciembre, que ya inicia mañana. Pero por lo pronto, vamos a empezar con nuestro bloque de noticias, lo más destacado ocurrido esta semana. La Wadi realiza desde septiembre la segunda etapa del proyecto Casa Segura, en el que se evalúa el uso doméstico de cortinas tratadas con insecticida para reducir el número de moscos hembras de la especie Aedes aegypti, que son los transmisores del dengue. El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Wadi, la Universidad Estatal de Colorado, la Secretaría Estatal de Salud y las empresas Bayer y Acitex. Este lunes, el equipo multidisciplinario encabezado por la doctora María Alba Loroño dio a conocer resultados preliminares del trabajo. Indican que se ha logrado disminuir hasta en 50% los casos de dengue generado en los domicilios donde se instalaron las cortinas. El pasado viernes 23 de noviembre se realizó el proceso de elección de consejeros alumnos de nuestra universidad y el lunes 26 se completó el proceso para elegir a los consejeros maestros. Los estudiantes y académicos que resultaron electos entrarán en funciones el 1 de febrero de 2013 y cumplirán con un periodo de dos años en el máximo órgano de gobierno de la Wadi. Con el objetivo de realizar acciones de investigación y formación académica en materia de derechos fundamentales, la Wadi y otras 11 universidades de nuestro estado firmaron este lunes 26 de noviembre un convenio de colaboración con las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Con esta acción, las instituciones de educación superior reiteraron su compromiso para impulsar la promoción, análisis científico y divulgación de las modificaciones del sistema legal de nuestro país que han puesto énfasis en materia de los derechos humanos. Una reforma que modifica la dinámica bajo la cual venían funcionando las instituciones públicas del estado, pero una reforma también que nos coloca en la posición de tener que hacerla efectiva. Y en otras cosas, el maestro Miguel Güemes Pineda, coordinador académico de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Wadi, presentó hoy 30 de noviembre su libro Diccionario del Español Yucateco, en la edición 25 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El título forma parte de la colección Lenguas de Nuestra Tierra y aborda los orígenes del español que se habla en la región, el significado de más de 4.000 voces de la lengua maya y un glosario de toponímicos. El jueves 29 y viernes 30 de noviembre se realizó la primera conferencia internacional Experiencia de Redes, Equipos y Cuerpos Académicos en el Contexto del Turismo, Patrimonio y Sustentabilidad, organizado por la Facultad de Ciencias Antropológicas y el CINFESTAF Mérida. En el encuentro se analizaron las acciones exitosas de turismo responsable a fin de realizar proyectos que permitan el desarrollo de esta actividad económica sin afectar el entorno ecológico y cultural. Bueno y vamos a ver ahora una nota que preparamos acerca del trabajo de una de las estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la UAD y como lo hemos hecho en otros momentos damos a conocer parte del trabajo que están realizando los futuros artistas de nuestra entidad. Ella es Cristina Sosa y este es parte de su trabajo. Esta exposición se llama Mérida Kitsch, es sobre la ciudad y utilicé en común esta corriente que se llama Hakitsch, es una palabra alemana pero quiere decir mal gusto, entonces son cosas que hay en la ciudad que consideramos de mal gusto pero que en realidad construyen como el medio, o sea, el ambiente en el que vivimos todos los días en el centro y en la estética de la ciudad. Son cinco piezas pero en conjunto conforman una instalación sonora, el día que la inauguré tenía sonidos de la ciudad de Mérida, el panadero, los gremios, gente hablando en el mercado y entonces en conjunto la idea era que las personas se sintieran como en el centro de la ciudad y pues al final se identificaron a través de esta corriente. Son partes de mi vida que observo todos los días y al final son detalles que me llaman la atención y cuando los pongo todos juntos constituyen mi realidad y la de muchas otras personas que viven en Mérida, entonces es como parte de compartir eso y pues al mismo tiempo llevando a cabo estas obras, pues conozco más mi ciudad y mi origen. Pues ahí está una muestra de lo que es el arte Kish y bueno más adelante Reflejo Universitario preparará algún reportaje relacionado con esta corriente de arte. Bueno pues con esto cerramos nuestro bloque de noticias, al volver les estaremos platicando todos los detalles sobre el quinto festival de jubilados y pensionados de la GUAD y no se vayan. Hola que tal, nos encontramos de regreso en Reflejo Universitario y ahora con nosotros se encuentra María Valentina Vimeri Segura quien es parte de la coordinación del sistema de desarrollo humano de nuestra universidad pues para platicar con nosotros acerca del quinto festival de pensionados y jubilados que se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de diciembre a las 5 de la tarde en el patio del edificio central de nuestra universidad. ¿Qué tal Valentina? Bienvenida. Gracias. Bueno pues para comenzar no sé si nos pudieras platicar un poco acerca de cómo surge la iniciativa de realizar este evento y a cargo de quién está. Claro que sí. Mira la iniciativa surge como parte del programa institucional prioritario Atención Integral Personal donde se trata de fomentar el desarrollo personal, profesional y dentro de la institución de todos los trabajadores y personal de la universidad, tanto activo como jubilado. Y dentro de lo que es el desarrollo personal se busca lo que es la parte social y cultural de apoyo a los jubilados. Y este evento está a cargo de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal junto con la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UADE. Ok. No sé si nos pudieras adelantar un poquito acerca de qué se va a tener en esta edición. Claro que sí. Bueno pues se va a tener lo que es la tradicional, el tradicional juego de lotería que año con año los jubilados lo esperan, la rifa de regalos, una cena amenizada por la presentación de un grupo musical llamado Itzaki Che, que forma parte de lo que es la coordinación de arte y cultura y pues lo que es la convivencia entre todo el personal que apoyamos este evento y los jubilados. No pues, un gran evento sin duda alguna. Así es. ¿Quiénes están invitados? Están invitados todos los jubilados y pensionados junto con un acompañante. No sé si nos pudieras platicar un poco acerca de cómo ha sido la experiencia en cuestión a la convivencia que se ha dado entre los asistentes en las ediciones anteriores. Pues, ha sido muy grato, es un evento que se prepara con meses de anticipación, en lo cual la opinión del personal jubilado y pensionado es muy importante, ya que ellos nos dicen qué es lo que les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que se cambiara. Nosotros tomamos esas opiniones y en base a eso tratamos de idear un festival ameno, en el cual ellos, aparte que se reencuentren con sus amistades y pues, pues vivan un momento agradable, pues tengan todo lo que ellos esperan de este festival. Claro, no, pues muy, una grata experiencia, no, tanto para quienes asisten como para quienes lo organizan. No sé si nos pudieras platicar un poco acerca de eso. ¿Qué significa para ustedes, pues, organizar este festival? Pues, para nosotros, obviamente una responsabilidad muy grande, en la cual queremos que el personal jubilado y pensionado realmente se sienta parte de, que sigue siendo parte del alma mater y que sus opiniones siempre van a ser importantes. Entonces, sí se trata de escucharlos y de darles lo que ellos esperan. Pues, sin duda alguna, será un gran evento. Y para finalizar, Valentina, no sé si te gustaría hacer una invitación para todo el público que nos ve. Claro. Esperamos este miércoles, 5 de diciembre, en punto de las 5 de la tarde, a todos los jubilados y pensionados de la universidad, junto con un acompañante, a disfrutar de este evento que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. Pues, esperamos que el festival sea todo un éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos, Valentina. Gracias a ustedes. Es momento de irnos a nuestra pausa comercial. No se despeden que al regresar tendremos la información deportiva de nuestra universidad. Ya estamos de vuelta en Reflejo Universitario. Vamos a platicar ahora de la actividad deportiva. Los Juegos Deportivos Universitarios son la justa más importante al interior de la Wadi y siempre han tenido una presencia muy importante los equipos y los atletas de la Facultad de Contaduría y Administración. Desde el inicio de esta edición se esperaba que refrendaran su posición como potencia deportiva y este lunes lo hicieron en la cancha de fútbol del Centro Deportivo Universitario. Vamos a ver la información. El lunes 26 en el Centro Deportivo Universitario se disputó por fin el campeonato de la rama varonil del torneo de fútbol soccer de los Juegos Deportivos Universitarios. El escenario no podía ser mejor y desde la calle se podía escuchar la batucada y las borras que apoyaban a los equipos de Contaduría y Derecho, quienes llegaron al encuentro decisivo en su mejor momento. Intenso fue el arranque de ambos equipos desde el silbatazo que dio inicio al partido y la ofensiva de los contadores no tardó mucho en hacerse notar atacando constantemente la meta de los abogados, que por momentos lucían desubicados en la defensa. A los 15 minutos del juego, Alejandro Muñoz le puso número a la casa y acercó a Feca a un título más en la justa universitaria. Apenas minutos más tarde, Muñoz consiguió de nueva cuenta perforar la red alcanzando la ventaja que parecía marcar el rumbo del juego. En la parte complementaria, Contaduría supo manejar el partido manteniendo el orden en su cuadro bajo, pero sin renunciar al ataque. La escuadra de Derecho no logró reponerse ni encontrar el volumen de juego que los llevó a la gran final, mientras que los contadores mostraron el oficio y consiguieron el 3-0 con un fuerte remate de su goleador, Ari Basulto, y minutos después, Jonathan Moreno se encargó de dictar sentencia condenatoria contra los abogados, cerrando la cuenta con un contundente 4-0. El partido, la verdad, excelente partido, muy peleado por la facultad de Derecho, te repito, un digno rival. Creo que los dos mejores equipos ahorita nos enfrentamos de este torneo y afortunadamente para nosotros hoy Dios nos dio la dicha de ganar 4-0 el partido. Creo que el partido se tornó intenso, en unos minutos tal vez no se logró dominar tanto en la cancha, pero conforme fuimos pasando el partido, creo que los 20 minutos anotó el primero, 25 el segundo, pues estuvo calma, así se mantuvo el primer tiempo. Ya el segundo, pues la idea era seguir con ese ritmo, se lograron otro par de goles y pues gracias a Dios se terminó con la victoria. FECA lleva a su casa su cuarto campeonato de fútbol, soccer, al hilo y mantiene su hegemonía en los Juegos Deportivos Universitarios. Muchas felicidades a los tetracampeones. Muy merecido el festejo y este tetracampeonato de los contadores, a ver el próximo año quién podrá plantarles cara. Vamos ahora a lo que ocurrió el fin de semana en el arranque de la actividad del voleibol de playa, esto en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Número 2. El pasado fin de semana arrancó la acción de voleibol playero en las canchas de la Preparatoria 2. El sábado 24 de noviembre, las duplas de la rama femenil buscaron su pase a la siguiente ronda. Luego de esta ronda eliminatoria, en las semifinales se vivirán los enfrentamientos entre matemáticas e ingeniería, mientras que contaduría se midirá con odontología. La actividad en la rama varonil arrancó el domingo 25. Después de jugarse la primera ronda, los equipos finalistas son arquitectura que se enfrentará a antropología y contaduría que buscará vencer a la dupla de medicina. ¡No faltes! Pues la actividad continúa en los Juegos Deportivos Universitarios, ya las últimas fechas, las últimas disciplinas que van en busca de los campeonatos. Vamos ahora a cambiar de tema, dejamos la información deportiva, aunque sigue siendo relacionado, porque la licenciatura en rehabilitación está celebrando su 15 aniversario y particularmente el 3 de diciembre, que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, va a realizar una serie de actividades. Estuvimos platicando con ellos y esta es la información para que todos ustedes puedan asistir. Después de esta nota nos vamos a una pausa y regresamos con más. Uno de los principales objetivos de la licenciatura en rehabilitación es formar universitarios que atiendan a las personas con alguna discapacidad. Es por ello que como parte del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y del aniversario de la licenciatura en rehabilitación, el lunes 3 de diciembre se realizará una serie de actividades. En ocasiones anteriores hemos hecho más bien actividades dirigidas a que los estudiantes aprendan algo, conozcan algo de la discapacidad, algo más. Por eso en esta vez los estudiantes junto con los docentes son los que nos vamos a hacer cargo de sensibilizar a las personas que no tienen alguna discapacidad, en cuanto a qué sería vivir o tener una discapacidad por un momento, unas horas. El objetivo principal de las actividades es fomentar en la sociedad una cultura de integración de las personas con discapacidad. Están invitados pacientes que de hecho acuden aquí a la unidad universitaria, jóvenes de escuelas, adolescentes, niños, papás, unos estudiantes, a la comunidad en general. Las actividades inician a las 8.30 con la conferencia Novedades en la Investigación de la Discapacidad impartida por el doctor Miguel Hernández Lascano. Continuando con la conferencia Importancia de la Nutrición en Pacientes con Discapacidad a cargo de Fadua Molina Chan. Posteriormente a estas dos vamos ya de lleno con los talleres simultáneos en donde vamos a trabajar aspectos de sensibilidad y que la comunidad en general igual conozca lo que es la discapacidad. Y de último va a haber la exhibición de carteles y concursos de fotografía y de realización de equipo de rehabilitación a través de material de reciclaje. Las actividades concluyen con una cena de gala en la Facultad de Medicina a las 8 de la noche, celebrando el aniversario de la licenciatura en rehabilitación. No dejes de asistir. Estamos de regreso en Reflejo Universitario. Ahora en la cuarta sección, el domingo pasado fue el Día Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer, por lo que Reflejo Universitario quiso realizar el siguiente reportaje para darle continuidad al tema. Sin duda es un tema muy importante en el cual el compromiso de cada uno de nosotros tiene que ser constante y tiene que ser una convicción. Por eso quisimos, como dice Brenda, seguir con este tema y este es el reportaje. La violencia de género es cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por su condición de mujer o de hombre. A lo largo de la historia, en muchas sociedades y culturas, las mujeres han ocupado un lugar desigual respecto a los hombres y por ello son las principales víctimas de la violencia de género. Desde hace ya varias décadas se realiza una lucha por el respeto a nuestros derechos en la búsqueda de la equidad de género y poco a poco se han alcanzado transformaciones y resultados importantes. Sin embargo, ¿crees que la violencia de género sigue presente en nuestra vida cotidiana? Pues yo creo que sí, porque a lo mejor no será violencia física o verbal directamente. Creo que todavía existe. No, no, la verdad no. Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en algunos poblados, en los pueblos. No, en mi vida no. Un poco, pero ya no es tanto como antes. Pues yo considero que sí. Creo que no existe la violencia de género hacia la mujer. Pues yo puedo decir que sí. No. Creo que sí, pero no de la misma manera en la que se daba hace 40 o hace 50 años. No sé, en el trabajo, de cómo que se te quedan viendo o cosas así. Yo creo que sí, porque todavía no es una sociedad tan civilizada y sí hay mucho machismo. No. Pero la violencia siempre va a existir, ¿no? Siempre hay discriminación, esta como que subestimación de lo que hace una mujer. Una parte de la violencia hacia las mujeres se ha hecho visible. Sin embargo, existen otras formas de violencia de género que apenas comienzan a ser percibidas por la sociedad o incluso no son motivo de atención. La sociedad ha naturalizado de alguna manera la violencia en tanto ha sido parte de la educación, parte de la cultura, parte de las formas familiares, educativas, sociales de educar. La educación finalmente impacta sobre cómo nos comportamos y ese comportamiento está dado en los términos en que fuimos educados o educadas. Entonces, muchos jóvenes, hombres y mujeres, no observan la violencia en tanto han sido parte de ella misma. Existen ejemplos y situaciones o acciones cotidianas en los que se puede evidenciar que la violencia de género sigue presente hoy en día. Un ejemplo son las conversaciones cotidianas en las que se pueden escuchar frases que hacen referencia a que la mujer solamente debe dedicarse a lo doméstico y a lo familiar, desvalorizando además estas labores. Otra forma de violencia de género es la idea de que las mujeres son incapaces de realizar ciertas actividades que han sido estereotipadas como exclusivas de los hombres. ¿Cuántas veces no hemos oído la frase, seguramente es vieja, haciendo referencia al conductor de un automóvil que cometió algún error al conducir? Eso también es violencia. O sea, la forma en que las mujeres deben vestir. El cuerpo es cuerpo, puede estar desnudo o cubierto. Y la sociedad no tiene por qué violentar esa decisión de cómo viste cada quien en tanto hubiera ese respeto a la dignidad del ser humano. Independientemente de dónde estés, siempre el cuerpo de la mujer va a ser de alguna manera violentado en tanto su forma también de vestir. Estas son formas de control del cuerpo y de control de las mujeres, porque no existe una libertad justamente por esta presión social que hay. Esta clase de violencia de género es repetida constantemente, desde la educación que se recibe en la casa hasta los contenidos que se transmiten en los medios de comunicación. Esto no quiere decir que no se haya logrado nada en la prevención y erradicación de la violencia, pero el camino aún es largo, ya que se requieren cambios de pensamiento, de educación y un compromiso constante por construir una forma de relacionarnos más equitativa. Se trata de que hombres y mujeres reflexionemos acerca de las condiciones que vivimos y la forma en que nos relacionamos. Pues es un tema que si bien movimientos feministas han logrado posicionar, también es una lucha que debería hacer tanto de hombres como para mujeres. Creo que es muy interesante cómo se retrata la forma en la que todos caemos de una u otra manera en estos lenguajes o en estas actitudes que nos siguen vinculando con este tema de la violencia de género, sobre todo hacia las mujeres. Y por eso nos parece que hay que seguir insistiendo y hay que mantener el compromiso día con día. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa, pero por supuesto antes la invitación que hacemos todos los viernes, porque nos podemos mantener en contacto gracias a la maravilla de las redes sociales. Claro que sí, pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en Pinterest y en Instagram. Pues ahí estamos en contacto, nos vemos la próxima semana con más de Reflejo Universitario. Gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias por vernos. Gracias por vernos.